¿Qué pasa con la mente de la Constitución? Carolina, bienvenida nuevamente a Villa Constitución, trabajando fuertemente de cara a las próximas elecciones. Exactamente, sí, nuevamente en Villa Constitución. Estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes y estar recorriendo esta linda ciudad. Bien, con la mente puesta ya en el Senado, contame cómo estás trabajando. Veo que ya estás con el famoso cuaderno rojo anotando todas las urgencias que la gente te va comentando, ¿no? Sí, y vengo anotando desde la vez anterior, acá desde Villa Constitución, el tema de las escuelas, el tema de los vacantes en las escuelas, el tema de los kilómetros que tienen que a veces viajar los chicos para poder ir a educarse y eso que también te quita un poco las ganas, ¿no? De educarte, de seguir, de luchar. Venimos recorriendo la provincia completa y pese a que hay amigas mías que me ven en las redes sociales y me dicen, ya me canso de verte, te imagino vos. La verdad, ¿es agotador? Sí, no te voy a decir que no sea agotador. Al mismo tiempo te digo que nos llena de energía y de fuerzas escuchar a la gente, escuchar a la gente que tiene esperanzas, que te dicen, la verdad, que vos te metas, me da esperanzas. Eso ya es todo, es todo en el viaje, a veces te recorres 500, 600 kilómetros, después tenés que volver. La verdad que eso ya te cambia todo. Así que estoy muy contenta, muy feliz, con muchas ganas de estar en el Congreso de la Nación, con muchas ganas de poder llevar adelante los proyectos que tenemos, porque tenemos proyectos que ya tenemos escritos y que son muy interesantes y algunos que estamos en este momento escribiendo, porque estamos haciendo todo a la vez, con este entusiasmo que tenemos y nuestro objetivo principal es ese, el devolverle a la gente, a todos nosotros, las ganas de creer que Argentina es un país en donde podés desarrollarte, podés crecer, podés criar a tus hijos y darles un futuro, que es un país viable, que lo podemos hacer viable y que tiene que ver justamente con las ganas que tengamos aquellas personas que estén en los lugares en donde se toman decisiones, en que se meta gente honesta a la política, que no es algo menor, que para mí es algo fundamental y es una de las razones por las cuales me estoy metiendo. Así que estamos con este entusiasmo que nos desborda. Bien, justamente te iba a preguntar eso, porque con una amplia trayectoria en el periodismo, conocedora de toda la realidad que nos toca vivir a los argentinos, ¿qué es lo que realmente te motiva para dejar el periodismo y meterte de lleno en la política, sabiendo que la tarea va a ser muy ardua para poder revertir todo esto? Mirá, lo que me motivó, y te hablo en pasado porque yo ya ahora tengo un nivel de motivación que no tiene vuelta atrás, es justamente el hecho de... A ver, yo no te voy a decir que no me costó en el momento tomar la decisión, porque cuando vos venís trabajando desde hace 17, 18 años, no sé ya ni cuántos años, creo que lo cambio todos los días porque me empiezo a acordar, no, pero yo empecé en el periodismo, venís sembrando, como en todas las carreras, venís sembrando, sembrando, como te debe pasar a vos, como le debe pasar a todos, vos sembras, 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 para en algún momento empezar a recoger los frutos. Y yo estaba en un momento en donde estaba empezando a recoger los frutos y se me estaban abriendo, no me gusta hablar de las cosas que no agarraste, pero se me estaban abriendo un montón de puertas muy interesantes para mi carrera y dejar todo eso para meterte en la función pública en donde sabés que tu imagen obviamente va a bajar porque va a haber gente que no va a estar de acuerdo con lo que pienses, no es fácil. Pero, por otro lado, yo hacía... A ver, la política me gustó siempre, pero lo veía como para algo, no sé, dentro de 15 años me voy a dedicar a la política. Pero, al mismo tiempo, ver el momento que está pasando en nuestro país, ver el lugar hacia donde están llevando a nuestro país, ver que el populismo nos está destruyendo, hizo que tenga la certeza de que quería ser un instrumento de cambio. Y si vos querés ser una herramienta, un instrumento de cambio, la única herramienta posible es la política. Entonces, desde el periodismo podemos hacer muchísimas cosas y creo que es importantísimo el trabajo que tenemos, pero la herramienta para generar el cambio es la política. Así que eso fue lo que me convenció y además que la propuesta vino desde mi hermana. El hecho de que venga de mi familia hizo que sea algo en lo cual yo confié instantáneamente. Y lo único que pedí, lo primero que pedí, y no me voy a cansar de pedirlo, es que la gente que integre nuestra lista, la gente que nos rodea, sea gente con ficha limpia, sea gente honesta, porque es algo que no tolero. El tema de la corrupción, a las que nos sometieron durante tanto tiempo, no la tolero. Y quiero luchar en contra de eso también. Quiero luchar a favor de la República, quiero luchar a favor de la provincia, y quiero luchar a favor, en contra, quería decir de la República, pero en contra de la corrupción y todo lo que nos están sometiendo. Tengo, la verdad, gente al lado que me enorgullece. Me enorgullece muchísimo como Mario Barleta, como Germán Figueroa Casas, Germán Puñaloni, como Dionisio Escarpín. Bueno, ahora les vamos a presentar también a los concejales locales, pero estoy muy orgullosa de todos y cada uno de ellos. Bien. Bueno, Mario, precandidato a diputado nacional. Un trabajo intenso desde hace años en materia política, conocedor de la provincia, de cada rincón de la provincia, ahora ante un nuevo desafío. Sí, efectivamente. Un desafío y un gran desafío. Yo creo que estas elecciones son realmente importantes, realmente importantes, y de ahí la importancia de que gente como Caro, con esas ganas, esas energías, esa fortaleza, esa mirada que viene también desde el mismo político, pero es diferente, ¿no? Como ya bien lo explicaba. Y eso también nos genera a todos nosotros mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha confianza. Creemos que somos el espacio, la lista, el grupo que tiene la mejor conformación. No solo porque lo encabece Caro, sino por el equipo. Y un equipo que tiene una representación territorial importante. Gente del sur, gente del centro, Dionisio, el intendente de Avellaneda del norte. Y es una provincia con diversidades, ¿no? Este, por lo tanto es importante conocerla a fondo y trabajar en lo que estamos haciendo ahora. que también, como decía Caro, no te voy a decir que recorrer una provincia tan larga como esta, 1.100 kilómetros, no es cansador, pero cada día cobramos más energía, más ganas, más entusiasmo, porque cada día nos convencemos más que es una provincia muy viable, con ventajas competitivas enormes, la capacidad de la producción de alimentos, del río Paraná, bueno, ahora con una gran sequía, pero son 700 y pico de kilómetros que están a la vera de nuestra provincia. Y Villa Constitución, bueno, vos sabés y todos saben que he venido muchísimas veces acá, me encanta esta ciudad, y seguramente que Caro ya anotó en su libro las necesidades, entre ellas, vuelvo a la entrada, ¿no? Esa ruta, por Dios, podrían tener una ciudad maravillosa como esta y una entrada que no te dice nada que vas a llegar a una linda ciudad. Y esa ciudad, y esa entrada, no sé si es ruta provincial, creo que sí. Provincial. Es provincial, entonces habrá que reclamar y no solo está la entrada, la infraestructura de todo lo que tiene que ver con la producción y, bueno, y con también el uso de la gente para trasladarse y demás, ¿cuántas muertes se podrían evitar si la provincia y la nación, en las rutas provinciales y nacionales, y si se las cosas que se deben hacer? Y tenemos los recursos, tenemos los recursos para ir, por supuesto, no resolverlos de la noche a la mañana, pero de a poco ir trabajando en eso. Así que, mucho entusiasmo y agradecerles, bueno, y agradecerles, bueno, a ustedes, gracias a ustedes, llegamos a mucha gente. Mario, ¿cómo ves la provincia? ¿Con qué panorama te encontrás en esta recorrida? ¿Cómo evaluás el trabajo que hace el gobierno provincial en materia de pandemia? ¿Cómo lleva adelante esta gestión? Veo que falta energía, convicción para defender los intereses de la provincia. Reciente decía la falta de inversión en obra pública, la falta de inversión en un proyecto que le entregue en manos al gobernador, que es la conectividad de las escuelas. Es una vergüenza que el 60% de las niñas, niños y adolescentes no tengan conectividad. Y no se ha hecho nada, no se ha dado un paso. Se pone como excusa que hay un proyecto en la legislatura que no se aprueba. Sí, aprueba el crédito, pero con la plata que tiene, con el 5 o el 6%, se puede comenzar a generar el proyecto que desarrolló la Universidad Nacional de Lidlada. La deuda que tiene la nación con la provincia, 100.000 millones. ¿Has escuchado al gobernador ir y reclamar y pelear por lo que es nuestro y nos corresponde y nos deben dar? Entonces no hay derecho a que en esta provincia se esté viviendo con los niveles de pobreza, con los problemas de la educación, escuelas que no tienen gas, que no tienen las condiciones mínimas para generar una educación de calidad, teniendo tanta capacidad de generar riquezas por nosotros mismos y al mismo tiempo una gran deuda. Entonces, ¿qué crees que te diga? Me gustaría que quien nos represente ponga un poco más de ganas. Bueno, Germana Figueroa Casas, recorriendo también la provincia, segunda precandidata a diputada nacional. ¿Cuáles son los principales reclamos que le hace la gente? ¿Cuáles son las necesidades más comunes que les plantean? Bueno, mirá, sí, recorriendo la provincia y hay muchas... Yo soy concejal de Rosario, así que vivo los reclamos que tienen los rosarinos, pero cuando uno recorre la provincia se encuentra con muchas similitudes. En realidad es una provincia muy heterogénea, tenemos el norte, tenemos el sur, pero la necesidad muchas veces es la misma. Infraestructura, como ya decía Mario, todo el tema de educación. La realidad es que no puede ser la tragedia educativa que hemos pasado. siendo un país federal, Santa Fe podría haber tenido mucho más que decir sobre la educación y mucho más que hacer, incluso reconociendo en un momento, en una circular hace poco tiempo, que solo un 10% de los chicos podían llegar a utilizar los medios como las clases virtuales. Así que la verdad que en ese sentido hay muchas coincidencias. Pero hay algo también que nos llama la atención. Santa Fe es una provincia muy productiva. Donde vamos hay gente con ganas, haciendo, emprendiendo, y la realidad es que muchas veces, más que pedirnos algo, en vez de tener que anotar en el cuaderno rojo las necesidades, lo que nos dicen es que el Estado nos deje tranquilos, que nos deje de agregar regulaciones, que nos deje de poner trabas, que bajen los tributos. La gente está ahogada, como contaba, ¿no? Emprendedores que tienen miedo de transformarse en empresas más grandes porque los van a castigar. Pymes que nos decían, no me quiero correr de pyme, porque si me corro de pyme y crezco y tomo más gente, pierdo créditos. Entonces tenemos un sistema que está haciendo que las empresas quieran achicarse. El monotributista no quiere pasar a ser inscripto, el que es pyme no quiere pasar a ser grande, el emprendedor no quiere pasar a ser empresa. Tenemos que cambiar eso porque Santa Fe tiene muchísimo para dar. Y como te digo también, un desafío que tenemos es un verdadero concepto federal. Santa Fe es una de las provincias que más aporta y es una de las provincias que no recibe en relación. Entonces todo eso vamos a llevar al Congreso para defenderla. Francisco Ori, se pre-candidato a aconsejarle. Por la lista vamos juntos. Exactamente, la lista es Cambiemos con ganas el nombre de la lista, encabezada a nivel nacional, bueno, que me precedieron en la palabra. Y acá a nivel local encabezo yo como primer pre-candidato. Marisol Castelo, segunda pre-candidata. Jorge Taborda, Ana Ñáñez, el doctor Javier Volantiera, Jessica Sanzo y Juan Zapata. Una lista realmente variada, pero que principalmente nos resalta algunos valores que son, venimos todo del ámbito privado, todo con nuestro trabajo y nuestra vida relativamente en camino, pero con un pensamiento muy claro. Si nosotros queremos una mejora para la sociedad, la única manera es salir de nuestra zona de confort y afrontar este desafío que es la política. Venimos a trabajar para reivindicar muchas cuestiones que hoy se perdieron valores, como el valor del trabajo, el valor de la educación. Y bueno, es un poco lo que vamos a encarar durante esta campaña, durante estos dos meses. ¿Qué te llevó a decidirte a ser precandidato a aconsejarle? Bueno, yo vengo hace muchos años militando en la Unión Cívica Radical. Como te digo, estoy en el ámbito privado, pero siempre involucrado para tratar de dar un grano de harina para mejorar la sociedad. Este año, con este grupo grande que hemos creado, se me propuso ser precandidato y realmente afronto este desafío que no es fácil, porque la ciudad de Villa Constitución, como todo el país, afronta un momento de extrema tristeza, la gente realmente está de caída, pero nosotros queremos devolverle esto, devolverle las ganas, las ganas de salir adelante. Y nuestro eslogan de campaña es cuenten con nosotros que vamos a estar. Así que, esas palabras simplemente, después, el momento de la propuesta de campaña, vendrán durante estos dos meses, pero nuestro mensaje es muy claro, la sociedad de Villa Constitución puede contar con nosotros, porque somos vecinos que nos involucramos para hacer un cambio. Bueno, Marisol, también participando en estas elecciones y con un compromiso ante la sociedad, ¿no? Así es, por primera vez dentro de un espacio de política partidaria, sumándome a una propuesta que me convence desde el espacio de traer esperanza a esta sociedad que está tan golpeada, no solamente con el tema del espacio sanitario, sino con el espacio económico. Entonces, bueno, creo que hay un espacio de grano de arena que tengo ganas de contribuir. Como por ahí decía Caro, también uno tiene la vocación puesta en otro lado, pero también hay una vocación que es para mí la más esencial, que es darle lo mejor a mis hijos y desde ese espacio me estoy comprometiendo. Dejarle una ciudad pujante, una ciudad de cara a la productividad, al turismo, al río, abriendo puertas, generando espacios para los jóvenes que no tengan que estar yéndose a Rosario o a otras ciudades de la provincia para poder tener una mejor proyección a futuro, sino empezar a dar mi grano de arena junto con un equipo hermoso que generamos y obviamente acompañados por ellos que hoy con Caro la segunda oportunidad que tenemos para estar acá en la ciudad y seguramente habrá más tanto de Mario de Germana como de ella para crear un proyecto en conjunto y a partir de las necesidades de la gente que es lo que más nos interesa. Estamos con ellos a partir de tener una escucha activa con ellos. Así que bueno, esa va a ser la misión de nuestro equipo y desde ahí son las ganas de apuntalar.